El día que desaparece, el frente de ella una vez torna Música vacía que nadie escuchará Incluso letras comienzan a bailar y oír una persona salió de aquí Ahora, viendo un montón de ruido, le tentó entender pero nunca con nada Desde ese día no me muevo, hoy sigo aquí Nadie me volverá a ver y nadie podrá seguirme camino en el guén para que no me encuentren Miro abajo, seguro lloverá Música ¿Dónde es aquí? Míre alete, dobi, dobi, no hubo la nabina de la vida Toda mi no me cae malama Eso, entonces, es solo una aquí Miro de eso, eso, suena el hoyo Miro de mi cara, de esta que ya salí Música Nadie me verá otra vez Nadie podrá seguirme camino en la estación para que me vean Pero mira, nada, bajo y yo de la ira, tu vienes de la hora Entendeme en que mento justo ahora Para que tú no vengas aquí Yo que me iba a ver, te tenido Música 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 Gracias por ver el video